¡Gol incólico! ¡Gol nunca visto! ¡Gol incólico! ¡Gol! 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 ¡Gol incólico! ¡Gol! ¡Gol nunca visto! Malermo lo metió en el arco del riachuelo y convierte en tercer gol. ¡Nunca lo vi en mi vida! Señoras y señores, no sé cómo contárselos. ¿Le habrá quedado claro? La cambió para Gago. Arriba Galarza. Le quedó esa pelota para Ibarra. ¡Se viene Ibarra! ¡Ibarra! ¡El héroe de la tarde es el negro Ibarra! Y ahí lo tenemos culminando la hora. Un remate potentísimo. Largo para Villa. Repone para adentro Barbosa. Le queda Pablo Pérez. Aquí está Benedetto. ¡Atención Benedetto! ¡Gol! 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 Talonza. ¡Ah, no! Pero hizo un gol de crack este chico, ¿eh? Ya está controlando Chicho Serna. Atento a los relevos. ¡Humas manos intencionalas! ¡Se viene el Guille! ¡La mano intencional había sido Rossi! ¡Que viene el Guille! ¡Que viene el Guille! ¡Que viene el Guille! ¡Y de surda! ¡Gol de Guille! ¡Gol de Guille! ¡Gol de Guille! ¡GOOOOOOOL! Así va Riquelme ¡Goloso! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡De bocá Riquelme lo hizo! A los 25 minutos de este Primer tiempo ¡Grupo vieza, para! ¡Gooool! ¡De bocá! Lo hizo Grupo vieza A los 8 minutos y medio Abre la cuenta Para mí, debió tirar la pelota afuera Señoras y señores Boca gana 1-0 Rodrigo Díaz que se equivoca Palermo ¡Palermo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Boca! Me hizo acordar a Calderón En la cancha de Independiente contra Córdoba Ahora fue Palermo ¡Sí, Martín! Dando Arturo, mira La pelota en círculo central La recupera Pentancur Jugándola para Centurión Gran maniobra de Ricardo Centurión Dos para el camino En cara con el tercero de gran maniobra Lo ganan esta Pavón Enfrentó al arquero Pavón A unión para Teve Y sacó lo cartel ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol de Teve, de Teve, de Teve ¡Gol del fútbol! De la Pache Le metió magia Le metió Potrero Le metió Pache Le metió fútbol Enorme jugada de Ricardo Centurión De Juntondal por el centro Toquetea Boca, señores Pasa el tiempo Y Boca va Y barra ¡Riquelme! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Es el genio del fútbol argentino Que no le parezca exagerado Este es Riquelme El mejor de la Copa Libertadores Es Riquelme Lo tiene Boca Y es Riquelme Señoras y señores Boca Campeón de la Copa Que perdone, ¿cierto? Benedetto Libre Zucchi En la derecha ¡Benedetto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Pero que viva el fútbol! Darío Benedetto La colgó en un ángulo ¡Gol! Guillermo que apura Este es el Pepe Basualdo El Vasco Está heredario El Chipi también Allí está el Chipi ¡Golazo! ¡Gol! ¡Pasa Marianito! Aquí la tiene Cardoso El centro de Casini Para Martini De Chirera ¡Golazo! Golazo Golazo Sánchez Viño va Centro la media luna Viatri mete un taco y se acomoda notable Viatri tiró, golazo Gol Golazo de boca De Lucas Viatri Dos a uno Se viene Medero, Medero, Medero Medero, Medero, Medero Se le sigue hoy Gol 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 de boca Luis Adrián Medero Basta para mí, eh Señoras y señores Buenas noches Demora Román Vitana le dice Dele, juegue Riquelme va con el tiro libre Atención que ahí va ¡De boca! Riquelme lo hizo Riquelme lo hizo La magia de Román lo hizo En el pie derecho La clavó en el ángulo En el primer palo Riquelme Riquelme, Riquelme Solo Solo por él Solo por él Era este gol Climovic que quiere Pero que no puede Palermo El Guille Que bien la hizo Frente a negro Roldán Sigue el Guille Como último Se quedó Cravero Este es el Guille Mirá el Guille ¡Qué golazo del Guille! Guille Golazo 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 Acá el panorama Con Fabra Fabra Si te gusta Metele Más Fabra Viene Fabra Mete al centro Nadie Para atrás Calderara Rechazó Meredeta Golazo Beste animal Qué golazo Sí, más o menos Gol 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 Golazo 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 de Boca A trama Está picando Hernández Sale Gatti Atención Sale Gatti Va Hernández Le ganó Gatti Sigue Gatti Vean ustedes Vean, vean, vean Esta es para Hacer una rayita Del lado de las muy buenas De Gatti Va Perotti Atención Le va a pegar Le pegó Perotti Gol Gol Golazo de Boca Perotti Gol De Boca Boca Juniors Uno Estudiante Ibarra Allí va Ibarra Lo busca a la branca Allí está branca Aquí a la branca Delgado Golazo 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 Mira Este es Xavi Anteca que no podía Cerraba el jugador Corbanar La chilena Gol Martínez Gol El gran goleador Del fútbol Argentino El chorugua Sergio Daniel Martínez Ortiga Señoras y señores No puede Allí está Y todo Gol Y se sigue el tercero Pico Gol 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 Pietro Julio y Pietro Más Tirano Liddy Maal Gol ¡Gol! ¡Truca! Lo hizo de Edma a los 29 minutos. Maradona se va a Córdoba por la derecha, solo atención. Ahí Córdoba, cerca Maradona. Ahí va el cambio, buscando la atención. Lo dejó solo. Maradona solo, arco solo, le va a pegar, golazo, le va a pegar, le pega. ¡Gol de Boca, Maradona! Boca Juniors 3, Real Place. Deja para Villa, Villa le pega, arco. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Boca, la agarró Villa, la metió en el ángulo, volaba para fotos, Arancho, señoras y señores! ¡42 minutos! Riquelme tiene Palermo, le pericú a Riquelme, le puede pegar, tirado. ¡Bol! ¡Bol! De Boca, Riquelme, Riquelme, de afuera de la área. ¿Cómo hacía Rato, no la hacía? Lo clavó, según el promesayo, casi rozó y se metió en el ángulo izquierdo de Montoya. Una jugada muy buena Mira salida del medio terreno de Boca Ahí va Cardona para darle Cardona Cántalo, 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 cántalo ¡Gooooool! ¡Gooooool! El derechazo de Jorge Bermúdez Barico que lo tocó con Martín Balermo El que no pudo tener fue Sandy Martín es el que quiere, Martín es el que va Boca que quiere, Martín ¡Gooooool! Cassini Tevez Sigue Tevez Va Tevez Va Tevez Va Tevez Mira lo que hizo Tevez ¡Qué golazo! ¡Gooooool! ¡Qué golazo, ¿no? ¡Gooooool! Chicho Se la regalaron al Chicho Y ahí está Guillermo Y cruza Vales para marcar Y acompaña a Martín Y el Guille El Guille El Guille Se desespera a Sartor Y el Guille ¡Golazo del Guille! ¡Golazo del Guille! ¡Golazo del Guille! ¡Gooooool! Allí viene el centro El cabezazo Lecrimovic Y controla El arquero Córdoba Que quiere meter Con Guillermo Allí va Guillermo Que bien la hizo Guillermo Se viene Guillermo Acompaña el Pepe Va Sualdo También Gustavo También Martín Allí va Guillermo Sigue Guillermo Para Martín ¡Gol de loco! 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 La cambio del otro lado, es gol de Román La primer Román otra vez para Mauche, no La primer Román aguanta en el área, busca el espacio Abre Camilo, Román, sí, que sea un gol Golazo, tiró, gol, gol, gol Gol, 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 gol Golazo, golazo, golazo Contra Blandi, ganaba sin infracción Isaurralde, el toque de Gago Otra vez Gago que maneja a Boca Bentancourt Tevez Gran pelota para Benedetto El enganche de Benedetto Gol, gol Gol, gol Gol de Boca Benedetto, un gol extraordinario De Darío Benedetto, un enganche Formidable Está el tercero y es de Palermo Y ahí está, ahí está, ahí está Gol, sí, gol Gol ¿Dónde la colocó? ¿Qué manera de acariciar ese balón si estás loco? No volví locos a todos los relatores Palermo hizo un gol inolvidable en el Jalisco Palermo por tres Boca 3 a la seda Le va en velocidad Córdoba Picando Maradona Ahí lo busca Marcando velozo Maradona Va encarando Se pegó el arco Maradona Gol Gol Lazo de Boca Juniors Maradona Boca Juniors 2 San Lorenzo 0 Diego Armando Maradona Aquí recibe de Córdoba Vea picado Hace la pausa Frente a velozo Espera izquierdos Espera Orsini Ceballo Gol Gol Lazo De Boca Del Changuito Ceballos Está Lodeiro Está perfectamente habilitado Caleri Si llega Caleri Va a encarar al arquero Para liquidar el partido Caleri Enfrente al arquero Caleri 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 Por arriba Que golazo Que golazo Que golazo 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 Viva el fútbol Viva el fútbol Caleri Gol De Boca De Boca Caleri Con tranquilidad Con paciencia Con sabiduría Con categoría Nadie se la rima por atrás Así que Delgado Tendrá que hacer la heroica Ahora Ibarra Pega el grito Ahí está el negro Ibarra Bataglia Atención Bataglia A Tevez Bataglia A Tevez Ahí está Viene Gol 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 De Boca Lo hizo Tevez Gran combinación individual Todo empezó Viene Bataglia Allí va Bataglia Sigue Bataglia Quiere Martín Quiere Martín Quiere Martín Viene Martín 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 No lo quiero hacer Martín No lo va a hacer Martín Golazo de Martín Gol De Boca Y a otra cosa Lo hizo la vuelta Martín 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 Palermo Boca Cuatro River dos La pelota La vuelve a tomar Lodeiro Esta jugada vale Esa entra el segundo Palo Lodeiro Gol 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 De Boca De Lodeiro De Lodeiro Siempre Leo Fernández Tiene que cabecear casi como un reflejo Qué bárbaro Le pegaba a Werner Centurión, 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 Centurión Cántalo, 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 cántalo Cántalo, 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 cántalo ¡Gol! 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 ¡De Oca! ¡Sí, de Oca! ¡De Oca que se queda con el Superclásico! ¡De Oca y de Centurión Que lo definen de esta manera! El córner que tiene que hacer Roa Mientras Guillermo charlaba, ¿no? Va el córner, va Centro de Roa No podía Lozano, ganaba Rolín El taco de Pavón Y acá corre Chávez Señoras y señores, va el comandante Buscando el tercero y está ¡Gol! ¡Gol! En ese ahí, ahí me gustaría ¿Ves? En ese ángulo que la metas Acareciala nomás Sopla Pero está en el medio del arco Después de lo de casa a tu vieja ¿Eh? A la Tota A ver Diego ¡Diego! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Diego Armando Maradona La pelota la clavó en el ángulo Miren ustedes la trayectoria Yo está Levy Claudio Se para el cronómetro Claudio Mirá Boca como quiere más Con Jarley Con Jarley Jarley Gol! ¡Gol! Picando Maradona Brindisi ahora Atención Se va Brindisi Solo Atención Atención Brindisi Solo Maradona Le pegó Brindisi Por arriba ¡Gol! 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 ¡Berindisi! Bucatuño 3, San Lorenzo 0, golazo de Brindisi Una muy buena jugada de Brindisi Allí lo ven a Cousillas adelantado Engancha, el arquero corre desesperadamente Cuando se quiere elevar, no se afirma bien Cae la pelota sobre su cuerpo Román, Codito quería que no, Pereira Codito no lo ve, aquí la pelota la tiene Ibarra de sur, Ibarra, Ibarra, Ibarra Y le va a pegar, Ibarra De boca, en 21 minutos 30 del segundo tiempo Lo hizo el negro Hugo Benjamín, Ibarra Y le surga, eh Fría esta fusa, Rodríguez, buen cabezazo para Graciani Se va Graciani, sigue Alfredo Alfredo, Alfredo, por el medio de la torre Se viene el toche para la torre, la torre, la chilena ¡Qué goloso! ¡Gol! ¡Ay por Dios, qué goloso! Con los 7 minutos Por favor, es para apotecarlo toda la noche ¡Qué goloso donde la torre! Nene, capo frente a uno, sigue Nene, a ver qué hace Nene En cara como un parque, Nene En cara como un asarquato, tira un gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nene! Como el San Jorge, como el Eduardo Nene Pero si me dijo tu hijo Que le iba a salir a la voz Pero si me dijo, Cacho Que le iba a salir a la voz Como cuando le daba los torreos Pero si me dijo tu hijo Que te vayas a jugar Me pendejo, Nene Me lo dijo tu papi Me lo dijo Que gambeteabas así Cuando jugabas por plata Y apareció el nene, con sus 9 años aquellas tardes, 10 y 11, jugando contra los más grandes que intentaban partirlo. Campeteó uno, otro y otro y llegando al área, lo clavo contra un paro a la boca, 2 a 0. Una genialidad maradoneada de Riquelme, para que lo expliquen los científicos, para que lo estudie un biólogo, para que lo entienda uno que estudia, para que alguien me diga cómo hace ese muchacho con la 10 en la espalda, para lograr lo que hace, para lograr lo que intenta. ¡Suscríbete al canal!